Hello, hello. Hola, ¿cómo están? Bueno, sé que muchos de ustedes quizás vivieron en el campo y hicieron lo que estoy haciendo. Y bueno, para decirles que Jesús nació en un establo, en una, qué sé yo, en un sitio donde no había muchas comodidades que tenemos en la gran ciudad, ¿verdad? Bueno, pero otra cosa, justamente estoy en el campo y me recuerda mucho quizás a ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo existía el maíz, existía la cebada y seguramente que comían del campo, ¿no? Bueno, hoy estoy haciendo, más o menos, ¿no? Moliendo el maíz para las gallinas a mano. Bueno, he tenido que aprender muchas cosas del campo en este tiempo que estoy aquí, ¿no? Nunca había molido maíz a mano, pero ahora lo estoy haciendo. Así que estoy más o menos haciendo ideas y cosas que pasó en la época de Jesús, retrocediendo en el tiempo, quizás con algunas casas de madera, bueno, como estas, por ejemplo, ¿no? Como esto, ¿no? Algo muy sencillo, algo muy sencillo, ¿no? Y quizás no había tantas comodidades como ahora lo tenemos, ¿verdad? Bueno, chicas y chicos, acá moliendo maíz para las gallinas. Bueno, espero que estén muy bien. Ustedes saben que estoy en el campo. Estoy aprendiendo a vivir en el campo ya que vivo en la ciudad, pero... Siempre es bueno aprender de todo, ¿saben? Porque tú nunca sabes dónde vas a estar mañana. Así que es bueno aprender de todo. Bueno, ahí he estado viendo algo que mañana les voy a enseñar. Bueno, chicas y chicos, que estén súper, súper bien. Que Dios los bendiga aquí moliendo maíz en el campo para las gallinas. Que Dios los bendiga.